¡Hey gamers! ¿Cómo están? Aquí Dark 2001. ¿Antes? Esperen... ¡Ahí está! Ya me pueden ver. Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo gameplay. Aquí con Dark Vidal o Dark 2001, como se les dé la chingada de decirme. Estamos en un vídeo medio especial, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Es mi cumpleaños! Y pues bueno chicos, quería hacer esto que es como lo más cercano a un pastel de una computadora porque no iba a grabar me haciendo un pastel o lo que me iban a hacer. Les voy a enseñar los pocos... ¡Puto avión! Los pocos regalos que me han dado hasta ahorita. A ver... Me regalaron el Science Row, el Metal of Honor y el Minecraft. Son regalos, ¿no? Se aceptan. Las tres me gustaron, la NEC. Y también me regalaron este, que es del Rubius, creo. ¿Sí? Sí, es del Rubius, qué pendejo, ¿verdad? Es un libro o un manga o... Uno nuevo que sacó, mire. Está padre, está bonito, me gustó. Tiene buena historia, les recomiendo sí que se lo compren. Bueno, vamos a empezar con eso que es como lo más cercano a un pastel que hay de estos juegos de cocinar que me gustan porque hay muy pocos juegos de esta madre. Y pues vamos a hacer un cupcake o un pastelito. Vamos a ver qué pasa. Eh... New Game. Vamos a hacer... ¡Oh! Se puede con... ¡Oh! Vamos a crear un... un personaje customizado. A ver... Ok. Color de pelo. Es café oscuro. Perfecto. Cejas. Colores. No, no. ¡Ah, sí! Pelo. Eh... Así lo tengo yo ahorita. ¡Ay, mi pelo! El color de los ojos. Ok. Así que se ve como... ¡Ay, soy kawaii! No, así. Normal. ¡Ah, sí, barba! Así de... ¡Ah, soy bien pinche hombre! Eh... ¡No! ¡Sí, barba! ¡Oh! No, no. Solo, solo. Una boca así que dices... ¡Wow, kawaii! Así. ¡Yay! Así. No. Así. Así. Extras. Lente. La, 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 la. No, no, no. Perfecto. Así. Ok. Se puede mujer. Oh, la mujer está sensual. Bueno. Vamos a dejarlo así. El pelo se cambió. Her. Yo le he puesto... Este. Ahí está. Vamos a ponerle... Dark... 2001. Y vamos a darle continue. Ok. ¡No! Salta en la intro. ¡Qué pendejo! Bueno. ¡Ya estamos aquí en la tiendeta! Vamos a hacer cupcakes. Vamos a esperar a que llegue la... Esta emo. Una emo. Así que dice... No, pues quiero un cupcake. Hijo de put. Quiero que sea de chocolate. Tenga vainilla, chocolate, arcoiris y una fresa y otro y así. El S en el S. Vamos a empezar a hacer uno. Escogemos los vasitos. Escogemos de qué va a ser esta cosa. ¡Way! Too much. ¡Ay! Ok. Hay que tener cuidado de que no llenemos mucho. Vamos a meterlo al horno y cuando llegue a esta línea lo vamos a sacar. ¡Ah! Lo sacamos, ¿no? Bueno, ya perdón. Es que no me dio inútil hoy. Ah, o sea, no puedo hacer ahorita nada. Esto es como el tutorial para que me digan... No, pues tienes que hacer esto, hijo de fruta. Y... Lo sacamos. ¡Ay! Están bien grandotes. Y vamos a hacer... Vamos a ponerle la vainilla. Así. 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 Ok. Este que quede bonito. Quedó más o menos. Pero ahí va. Vamos a echarle chocolate. Ok. Así. 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 Qué bonito. Qué rico se ve. Y vamos a ponerle una cereza. Aquí le echamos galletas. ¡Ay! Qué rico se ve, güey. ¡Ay! Qué rico. Yo me acuerdo que fui alguna vez a una fiesta. O sea, era lo normal de la fiesta, para tomar y así. Y en vez de pastel, o como su pastel que quería la chava esta porque era su cumpleaños, pusieron este cupcakes y te los podías poner como tú quisieras y así. Estaba épico. Bueno. Vamos a seguir. Sí. ¿Qué quieres, señora? No, pues quiero un... ¿Ahí está? Quiero un cupcake de fresita, de vainilla, el que tenga fresa, chocolate, galletitas y tres cerezas. Y quiero el otro de vainilla, chocolate, galletitas y tres cerezas también. Oh, no se preocupe, señora. Ahorita se lo hago. El cupcake, claro. Ay, yo le hago lo que quiera. Así. Así. Ok, creo que me pasé, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Al rato se hacen grandototes. Vamos a ver si ya alguien más viene. No, ya cerramos, señora. Señora, sí que... Ay, no, 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 esto no lo tiene que ver, pero sí está grabando. Muy bien. Señora, ¿cómo está? No, pues aquí estoy esperando mi cupcake, ¿no? ¡Entras! ¡Dos! ¡Hola! ¡Ya! ¡Hola! Ahí también me regalaron un iPod Nano. A ver si se ve. Así rapidito. Ahí está. Es el primerito, es como el rápido. En dos de fresita. A ver. Ahí está, good. Perfecto. ¡No, no, 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 no! La cagué, la cagué, la cagué. No, güey. La cagué. Vamos a hacerlo ahí medio feo, porque la cagué. Sí, ups, perdón. La ves, por no prestar pincha atención, pincha alán culo. Ya, no te insultes, alán. No te hagas daño. Ok, ya. Una cerecita. Otra cerecita. A ver, ponte. Y otra que hace atrasito. Muy bien, muy bien. Vamos a echarle este chocolate así. Ay, oye. ¿Qué pedo? Ahí está. Ya no tiene. Salía muy poquito. Salía como ahí. Ahí le echamos las cookies. Le echamos. Perdón, este te quedó medio feo, pero pues... Me vas a dar varo, ¿no? Me vas a pagar. No me pagues, hija de tu puta madre. Voy a tu casa y te mato. Bueno, perdón. Sigamos. A ver qué tal. Eh, bueno, le gustó. Casi me dan las tres estrellas. Los demonios. Creo que si lo hubiera hecho bien, si me lo hubieran dado. Bueno, ya cerramos. A ver, 70. La, la, la. Un 85%. Vamos al nivel 2. Para que dure un poquito más el, 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 el video, ¿no? Vamos a darle continue. Ok, mini game show. Eh, no, skip. No quiero. Quiero hacer mis cupcakes. Ok. Oh, maldita sea. Mira, pues jugar papas Winged ya y, 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 y los para el iPad y la App Store y la Google. Oh, tenemos una nueva amiga, se llama Maggie. ¿Qué pasó, Maggie? Oh, tenemos un, ay, qué rico se ve eso. Oh, 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 oh. Me di hambre. Me quiero mi pastel. Tengo hambre. Oh, ¿qué quiere, señorita? Yo le doy, yo le, yo, yo sí le doy su cupcake. Y también otra cosa. Pincel al sucio, güey, no, pincel al sucio. Ya, perdón. Sigamos, ponemos esto, ponemos el chocolate. Mmm, que fluya. Eso. Eso. Ay, no es, no es ni mucho ni... Ah, ya entendí, ya entendí. Ok. Este quedó bien, el otro quedó más gordito así, así, gordo. Vamos a ver si alguien más ya llegó. Oh, gorda, señora. Lamento decirle que no le puedo dar su cupcake porque está muy gorda. Bueno, ya. Ok, ya tenemos los tickets acumulados. Ok, perfecto. Ajá, gracias. Ajá, ajá. Perfecto. Al rato se los damos, señor. No, no, no. Este, este se va a acabar. Uy, 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 no, no. Tranquilo, tranquilo, Alan, tranquilo. Madre mía, te espantas, Alan. ¿Y cómo che...? Ah, es así. Uy. Así. Perfecto. Muy bien, ok. Este ya casi está. Vamos a meterlo este también. Vamos a ver si alguien más ya viene. Ah, ¿estás emputado? ¿Por qué? ¿Tienes algún pedo? Órale. Órale. Ya se juntaron dos. Perfecto. Creo que no se quema mientras da la orden, ¿no? Bueno, está tomando la orden. Bueno, vamos con el primero, que ya va a estar de casi. Ya se nos iba a pasar. Este ya casi está. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a ponerle... Uy, chocolate. Ahí está. Así, sí, sí. Ay, pero... Ay, qué bonito quedó ese. Parece caca, ¿no? Ok, quedó ok, ok. Vamos a echarle ahí... Chocolate. Este... Esta mona me cae bien. Me gusta el chocolate, igual que a mí. Échale, échale. Ok, ya fuerzas tengo que acabar el primero. ¿Cómo va este? Ya casi va a salir. Vamos. Y ya lo metemos acá. Ok, vamos a dejarlo aquí. Rápido, para acabarlo. Este... No, 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 no. Ay, pinche Alan, güey. Cuando le echamos ahí chocolate. Esto es un poco difícil ya, como estos niveles ya. Es como de... Ah, no mames, güey. Ok, ticket uno. A ver. ¿Te gustó? Yay, le gustó, le gustó, le gustó. Está bien, está bien, está bien. Vamos a... ¿Cómo van, cómo van? ¿Están imputados? No, uy, perdón. Pinche... Enojona. Estaba a punto de ir así como de... Esto está a la verja de tus mamadas. Ok, ya vamos a meter... Ay, qué pedo. ¿Qué pedo? Ah, ok. Este es el ticket uno, ok. Ok. Y de vainilla. O no sé qué es esto. Como natilla o no sé qué chingados es eso. Ok. Ok, vamos a echar ahí de chispitas, de chocolate. Bueno, de arcoíris así, colores kawaii. Kawaii, kawaii. Me dicen kawaii. Alan, kawaii. Alan, el S del S. Del para S, ¿no? Ok, vamos a ponerle aquí. ¿Y qué tal te parece, señora gorda? Dime qué te gusta. Ah, wey, mira, le gustó. Chingón. Pinche Alan, wey. Si le pagan bien aquí. Ok, ya está medio emputado uno. Me falta este. Ok, ya vamos a ponerle vasito a este verde. Vamos a ponerle chocolate. Ahí. Y ahí. No más, pinche Alan, wey. Ahora este. Vamos a amarillo. Esto ya para tenerlos preparados ahí. Y ahí. Eso, perfecto. Vamos a cocinarlos. Uno, dos. Yo voy a estar los peor aquí. ¿Cómo están? No se enojen. Chequen su WhatsApp, su Facebook. No sé, deben de tener algo que tengan que checar, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás, señor? Tú estás a la verga. Pinches mamaros. Háganme cuenta que soy ahorita el señor. Tú estás a la madre, tú. Pinche avión. Ok. Sigamos. Tú estás a la verga y yo quiero mi cupcake. Tengo pinche hambre. Y la mona está como... Oh. Qué bonito sería. Yo estoy como de... Wow. Hola. Me descomo de... Adiós. Hola. Ok, ya debe estar uno, ¿no? Hola. Adiós. Hola. Ya se pudo checar ahí su teléfono y está como de... A ver, este pendejo, a ver, ¿qué va a hacer? Es que no me estoy solo, señora. Es que estoy solito. Así hablamos como nacos porque, pues, así luego los del otro... No, pues, les cobramos la otra caja porque no sirve una. Gracias. Ok, perfecto. Ya tenemos los dos. Vamos a preparar. Ok, estamos bien. Se había espantado y dije, no mames, qué pedo. Ya vamos a hacer bonito, que quede bonito. Ay, mira, qué bonito que parece... Esa sí parece caca. Así, largos, largos. Ok, perfecto. ¿Qué quiere? Galletitas. Cookies, cookies, cookies. Hoy le cayó uno. Qué pedo. Creo que la cagué un poquito ahí. Espero que le gusten las galletas. Porque a mí me gustan. ¿A quién no le gustan las galletas? Sé que me dice que no le gusta, lo voy a matar, voy a ir a su casa y lo voy a madrear. No es cierto, no es cierto. Saben que los amo. A medio hambre. Jefa, tengo hambre. Vamos a ponerle el ticket y este lo ponemos para acá. A ver qué tal. Uy, si quieres no me des nada, eh, cabrón. Je puto. Vamos a ponerle esta, que es como una tilla. A la chava hay que hacerselo bonito. Ay, qué bonito. Los dos quedaron bonitos, bonitos. Así que ya es bonito, 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 bonito. Vamos a agarrarlo y también lo echamos aquí de una vez para aprovechar tiempo. Y una aquí. Y una ahí. Una aquí. Y una aquí. Y una aquí. Y vamos a poner el ticket. Nuestro último ticket ya para terminar el video. A ver, qué tal. Y no me dio otra vez la última estrella. Bueno. Ya cerramos. Ni modo. Ni modo. Ni modo. Espero que les haya gustado. Denle a like. Porque me encanta que le den a like. Que lo vean y les guste el video. Ah, qué bueno que les gustó el nuevo diseño del canal. Muchos me dijeron, no, se ve bien épico. Ya lo sé. Se ve hermoso. Gracias, amigo de Twitter. Ya sabes, Vegefans. Eres chingón. Y también me ha edificado por Vegefans América. Gracias, carnal. Eres un amor, güey. Y nos vemos en el siguiente video. Y también suscríbanse al canal de Desvergando YouTube. Porque es un canal en el que estoy cooperando. Y pues, me gusta que les guste el ese, el ese. Así que bye, bye. Adiós.